hola qué tal amigos del youtube bienvenidos a otro pequeño y nuevo vídeo les mando saludos a todos los suscriptores y bueno en esta ocasión pues me vine a la milpa como ven pues ya están listos los elotes pero vamos a dejar en otra ocasión ahora pues me vine a recolectar habas amigos bien habas como ésta estas que están aquí y bueno ya llevo una poca recolectadas amigos estas habas son endémicas del estado de mexico en zonas frías bueno estas habas las siembran en temporada de lluvias o de riego y bueno como podemos ver ahí estas son habitas criollas amigos y como les vuelvo a repetir esta esta milpa no tiene ahorita tanta maleza o hierba pero tenemos la confianza de que vamos a comer unas deliciosas habas crudas también se las comen crudas o hervidas o con pues con salsa verde y saben deliciosas amigos y bueno estas son las habas en esta ocasión pues les quería presentar pues las habas recuerden que estaba es verde ahorita pero ya cosechando la se vuelve un poquito maciza y la aprovechan para cocinar la muelen como tipo harina y luego hacen tortitas de habas amigos bueno en esta ocasión pues les voy a presentar las habas verdes ya en otro otra ocasión les voy a presentar cómo hacen las habitas secas en tortas de habas estas son amigos miren qué chulada de habas y bueno pues les sigo recordando suscríbanse al canal denle like pues si no le gusta del vídeo pues no le den denle dislike pero pues me ayudaré mucho con un like amigos o un comentario o suscripción perdón suscripción ya de que así hablamos la gente pues del campo y bueno esta parcela pues es libre de pesticidas o herbicidas así que tenemos la confianza de comernos esos elotes deliciosos elotes pues están libres de químicos y eso pues nos ayuda pues a vivir otro poquito más amigos y bueno pues yo me despido les envío un cordial saludo síganse suscribiendo y bueno hasta luego amigos bye bye y